Hola que tal, yo soy Gabriel Zambra y bienvenidos a mi canal de YouTube Estoy muy feliz porque este canal cada día está subiendo como la espuma Y es gracias a ustedes, gracias que ustedes lo recomiendan y lo ven siempre, cada vez que puedan Porque están fascinados y fascinados con todos estos vlogs y con todas estas técnicas que les estoy enseñando Y el caso de hoy, obviamente no se queda atrás, les quiero que vean primero el antes ¿Vieron? Bueno, ese es el típico caso del pelo naranja, 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 oxidado Con una condición no tan óptima y vienen obviamente a lograr un rubio muy lindo con técnica de baliage y contraste Bueno, te voy a enseñar hoy en este video paso a paso las técnicas de como yo corrijo color Así que mira, lápiz, papel y empieza a anotar todo lo que yo hago porque seguro tu clienta mañana te lo va a agradecer Este es el caso perfecto de muchas mujeres que quieren tener un rubio perfecto Y mis colegas me han escrito muchísimo que como yo hago la corrección de color Lo normal, lo que casi todo el mundo hace es, bueno, pintar todo el cabello y luego lo decoloran con técnica de baliage Yo digo lo contrario, yo digo trabajar una técnica de baliage y todo el cabello que me sobra Que no está decolorándose, entonces hay que pintarlo con el color que ya se decida para trabajar una base nueva en el cabello con el que se está trabajando ¿Por qué? Porque yo digo, porque vamos a pintar el cabello todo oscuro para luego ya decolorarlo y abrir nuevamente la cutícula de la hebra No tiene sentido y el cabello va a sufrir Entonces hoy te voy a enseñar con técnica de baliage, vamos a hacerle a ella una técnica rubia como Copacabana Shine La vamos a subir todos los rubios casi hasta la raíz, degradando un poco arriba y creándole un poquito de contraste en el cabello que me sobra Vamos a ir paso a paso, te voy a dar fórmulas que uso para crear este nuevo look Así que está pendiente de todo lo que voy a hacer Primero vamos a trabajar el contorno El contorno tenemos que siempre trabajarlo con secciones más finas Yo siempre explico que debe ser aproximadamente menos de un dedo Y el tizado debe ser a un 25% y muy poquito Porque necesitamos muy poco contraste en la raíz Ya que todo el área del contorno debe ser bien iluminado Luego lo vamos a pintar desde bien cerca de la raíz Llevándolo hasta arriba y pintando todo el cabello hasta abajo Este mismo patrón lo vamos a hacer tres o cuatro veces ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si te estás preguntando ¿Qué está haciendo Diana en la parte de atrás? Bueno, ella está haciendo lo mismo que hice yo Hicimos cuatro secciones, una detrás de la otra pegadita Para crear un contorno también iluminado en la sección de la nuca Ahora, después de esas cuatro, vamos a hacer el siguiente patrón En todo el resto de la cabeza Sea en la parte superior como en la parte posterior Vamos a sacar en forma de zig zag Con secciones un poquitito más gruesas Ahora sí podemos hacer casi el dedo completo Ya lo van a poder ver, miren, en zig zag Y como pueden detallar la sección del cabello Está un poco más gruesa Este mismo lo vamos a empezar a atizar a un 50% Es decir, a la mitad del mechón Lo vamos a subir Lo dejamos aquí bien presionado Porque necesitamos pintarlo También muy cerca de la raíz Después del primer zig zag Vamos a hacer un lineal Uniendo los puntos del zig zag Y lo vamos a hacer de la misma manera Lo vamos a atizar a un 50% Y lo vamos a pintar desde muy cerca de la raíz Como ya sabes Aquí tenemos casi cinco dedos O seis dedos de crecimiento Luego tenemos unos ocho o nueve dedos De color pintado oxidado En tonos naranja Y luego una punta un poco más clara Obviamente a la hora de decolorar el cabello Esto va a aclarar en diferentes tiempos Y en diferentes tonos Ya saben que la parte virgen, digamos La parte que no ha sido pintado antes Va a aclarar mucho más rápido Y luego esta parte va a aclarar un poco más lento Porque ya tiene pigmento Debemos jugar a la hora de pintar Es estar pendiente cada 15 minutos aproximadamente Ver cómo va decolorando ambos lados Ambas secciones Y luego emulsionarlos Para asegurarnos que tenemos el mismo nivel de aclaración Para lograr un rubio perfecto Esto es justamente lo que te quería enseñar Si abrimos el cartón Aquí podemos ver que el área que estaba sin tinte Está mucho más clara Que es donde está el tinte que tenía anteriormente Mira aquí pueden ver un nivel de claridad 8 Y luego aquí a un nivel de claridad 6 Entonces lo que tenemos que hacer es empezar a emulsionar Activamos nuevamente el decolorante Y luego lo volvemos a cerrar Para que todo se aclare igual y parejo Recuerda que al principio del video te estaba explicando Que primero hagas toda la técnica de baliage Vas a decolorar el cabello Con la técnica que tú desees hacerle Luego una vez que ya ha procesado Ya hiciste la emulsión Ahora vamos a colocarle color A todo el cabello que nos sobra Tanto la raíz Como el cabello que está atizado Como los cabellos que se encuentran sueltos por aquí y por allá Y la fórmula que usé es 5 natural Parte igual 6.1 Con volumen 10 Lo vamos a dejar 35 minutos en espera Para que cubra las canas al mismo tiempo Y luego vamos a lavar para luego terminar ¡Wow! ¡Qué increíble! ¡Qué belleza de cabello! Así es que se hace una corrección de color Con técnica de baliage Espero que les haya gustado a todos ustedes Y voy a aprovechar para anunciarles algo que se me ocurrió el día de hoy Miren, si este video Este video que estamos haciendo ahorita Llega a los 250.000 vistas Voy a hacer un concurso en mi Instagram Para todos los profesionales Y el profesional que gane Lo voy a invitar VIP A una de mis clases de baliage En cualquiera de las próximas ciudades que me voy a encontrar Ya sea en Latinoamérica O aquí en los Estados Unidos Así que a ver este video Las veces que puedan Compártanlo con todos sus colegas Suscríbanse Comenten Y bueno Ya nos vemos pronto Muchísimas gracias por todo el apoyo Y por todo el amor ¡Gracias!